Porque hablamos de idas, de vueltas y de el camino derechito, derechito que lleva el 2023 con algunas situaciones. A ver, Vero, contanos, dentro de la oposición y del PRO. Exactamente, porque uno de los protagonistas es sin ninguna duda Mauricio Macri, el expresidente de la Nación que ya está hablando abiertamente de jugar por un segundo tiempo. Participó de manera virtual de un plenario en Moreno que organizó Cristian Ritondo, el diputado nacional. En esa instancia dijo que hay que unirse, le habló claro al PRO, pero hace referencia a Juntos por el Cambio, hay que unirse para avanzar en un segundo tiempo hacia 2023. Pero a ver, estamos hablando de halcones, de palomas, pero parece que no podemos hablar más de halcones y palomas. Pocas palomas van quedando en Juntos por el Cambio y muchas menos van quedando en el PRO porque bueno, también sabemos que están creciendo los libertarios. El caso de Javier Milley, el caso de José Luis Spert y esto de, bueno, correrlos por derecha a los dirigentes del PRO. Por eso aparece también un Mauricio Macri ya en campaña para 2023, Patricia Bullrich, claro, una de las halcones de la primera hora en Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO que dijo que es competidora, pero bajó de la competencia a Mauricio Macri, dijo que no se va a presentar. ¿Y la foto con Trump? Y la foto con Trump, bueno, habrá que explicarla porque en realidad quien no se baja, claro, es Mauricio Macri. Sí es cierto que Patricia Bullrich viene teniendo diferencias con Mauricio Macri desde la oportunidad en que ella quería ser candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, la pulseada la ganó finalmente María Eugenia Vidal y desde allí la relación quedó un poco tensa. Con Mauricio Macri, Patricia Bullrich considera que Macri de alguna manera le soltó la mano en esa interna en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿y cómo es esto de hablar el mismo idioma del votante? ¿Qué pasa cuando el dirigente dice, y tengo que acercarme a la gente? ¿Qué pasa cuando dice, quiero que me consideren como ellos? Y ahí aparece el coacheo, aparece en los focus group y aparece Horacio Rodríguez Larreta que cambió abiertamente el discurso en el último tiempo, desde aquellas imágenes lo recuerdan ustedes en Olivos con el presidente Alberto Fernández, con Axel Kicillof gestionando la pandemia en el área metropolitana, bueno, pasó mucho y pasaron también los libertarios que lo corren por derecha y la interna en Juntos por el Cambio y en particular en el PRO. En un encuentro con jóvenes, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, en el encuentro de Generación Argentina, dijo que hay que poner muchos huevos y ovarios para, bueno, garantizar la unidad en el PRO, pero además avanzar hacia 2023. Y dijo que se tienen que zarpar un poco más. Sí, usó otras palabras también que no son habituales, ¿no? En boca del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no porque nos horroricen ni mucho menos, sino porque no estamos acostumbrados. Son algunos términos que tal vez no son los que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, es cierto. Para hablar con los pibes y las pibes. Claro, es cierto que cambia el discurso, pero viene cambiando su posicionamiento. Él que abiertamente hablaba del diálogo, de la necesidad de consensuar. Recordemos que la semana pasada pedía que le sacaran los planes sociales a aquellos que realicen manifestaciones o piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. Duras las posturas, todas en Juntos por el Cambio, porque todos están de alguna manera alineando a lo que va a ser una interna fuerte, porque en este caso hablamos de ya tres candidatos del PRO. Hay que ver qué pasa en Juntos por el Cambio. Otros que se están alistando, como por ejemplo Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy. Sí es cierto que vamos a escuchar un discurso mucho más duro en el PRO, mucho más duro también en Juntos por el Cambio, y abiertamente confrontativo con el Gobierno Nacional.